Música Nosotros representamos a la Federación Campesina Anía Naval Boruteño. Estamos aquí haciendo la denuncia porque se fue donde General ayer, General nos situó a la Fiscalía, en la Fiscalía se fue a la Fiscalía y General no apareció. Están haciendo un procedimiento ilegal, vinieron tumbar las casas que tenían paradas, que como ustedes ven eso es para familias, familias pobres que no tienen un techo donde vivir. Y esta es la situación que se está dando, ellos vinieron a las 6 de la mañana, cuando no había nadie a tumbar y se fueron y ahora volvieron. No lo cedieron las autoridades, las autoridades se comprometieron a construir 100 viviendas y no han hecho nada. Y como nosotros tenemos un listado de gente que no tiene vivienda y hemos ubicado terrenos que no tienen título, tienen título falso, como es el caso de este, que tampoco el título está a nombre de él. Hay un título falso, que es la misma situación de Mamá Tingo, que no nos han podido desalojar porque hay una superposición. Aquí hay un título que no está a nombre de él. Un título falso, porque los distritos catatrales se dividen, como dice la ley, por huellas imborrables, una carretera, un río. Y aquí el distrito 16 está de aquel lado, la carretera de Villatapi, este es 20. Y ellos tienen un título a una compañía en el distrito catatrales 16, que busca una parcela de 20 en el 16. O sea, aquí ellos falsifican y la policía en ese caso no actúa contra quienes falsifican, actúan contra los pobres y desalojan a los pobres porque dicen, no, yo no permito invasiones. Bien, ahí hay un cubano en Pimentel que se cogió más de mil tareas, la invadió. El general nunca ha mandado a desalojarlo ni ninguna autoridad. Ya que eso no tiene título, que nos dejen hacer nuestra casa, que es lo que nosotros queremos. En realidad, todos los que estamos aquí vivimos alquilados y vivimos en casa prestada. Entonces, si la persona que está procurando los terrenos, lo está reclamando y no tiene título, pues entonces las autoridades deben de tomar en cuenta esa situación, ya que nosotros estamos en nuestro derecho de ocupar la tierra del Estado, porque no tiene título. Entonces, si nosotros la necesitamos, nosotros somos los que tenemos que ocuparla. ¿No había gente, no había habitado? Sí, había un muchacho viviendo ahí. Y es cuando vino esta mañana que se la dejó de baratar la casa. Esto ha sido un abuso lo que han hecho con nosotros, porque yo no tengo casa y aquella casa era mía y ellos me la tumbaron. Esto no tiene título. Esto tiene una lita hace 20 años, porque esto es de una compañía y la compañía no aparece. Y además no, ese ching de tierra que estamos ocupando como siete tareas. Estas son 154 tareas. ¿Qué compañía? No se sabe qué compañía, es que está el nombre de... Y tiene una suposición intransferible el título, entonces no tiene título de eso. Entonces ha venido un afectado, no ha tumbado el promedio de ocho casas. No, que tomen cartas en el asunto, que ese hombre sea investigado y que lo lleven a la casa, porque es un crimen, es un barrio, una casa. No, que tomen cartas en el asunto.